A la asambleísta por Cotopaxi, César Carrión. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenos días. Expreso mi nota de pesar ante el sensible fallecimiento del colega asambleísta nacional Bayron Valle. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Saludo a toda la ciudadanía que está a la espera de este importante proyecto de ley como asambleísta por mi provincia de Cotopaxi expreso mi reconocimiento a los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social que han puesto y que han puesto su empeño para presentar ante este pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Este proyecto de ley permite la confiscación de bienes que fueron adquiridos de manera fraudulenta. Indudablemente este proyecto de ley es una importante herramienta que regula el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado devolviéndole al Estado para que lo monetice, lo venda y finalmente se entregue al sector vulnerable como es la niñez, la adolescencia y a quienes estarán haciendo el esfuerzo por descubrir los bienes mal habidos. Los recursos de todos los ecuatorianos deben ser sagrados, redistribuidos en beneficios reales. La Comisión ha plasmado en sus articulados el procedimiento como parte de la lucha contra la corrupción con el fin de cortar la fase final que son los bienes mal habidos, tanto del sector público como privado o de particulares. Se dice que nadie roba ante notario público. Yo les podría asegurar que sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Como ejemplo puedo decirles que 5.810 contribuyentes mediante el decreto 1073 emitido en junio del 2016 permitió legalizar patrimonios a través de estas declaraciones juramentadas por un valor de 4.000 millones de dólares evadiendo la penalización del fraude tributario que contempla el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 298, numeral 6. Se les permitió legitimar el fraude tributario por el periodo entre el 2009 hasta el 2016, este decreto. Coincidencialmente en la época de la Revolución Ciudadana de la década pasada. Con este proyecto de ley que finalmente se aprobará, se podrá establecer con claridad, con nombres y apellidos, la gran lista de todos los que se beneficiaron de manera ilegítima y adquirieron bienes aparentemente legales. La Fiscalía está en proceso de investigación. El Contralor General, Pablo Selly, tiene en sus manos todas estas declaraciones juramentadas. En consecuencia, si adquirieron bienes de cualquier naturaleza fraudulenta, deben ser confiscados porque son ilegítimos y este proyecto de ley cumple con este objetivo. Ya no se trata de un show ni persecución, ni por odios o caprichos, ni por coyuntura. Tampoco es inconstitucional este proyecto de ley. Se trata de un instrumento para desmantelar la delincuencia organizada, para desmantelar la corrupción, que al final afecta también a la seguridad y a la estabilidad del Estado. Se trata de un instrumento legal que cumple con ocho principios fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad legítima, a la nulidad de origen, a la retrospectividad y a la imprescriptibilidad. Me permito, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, y señor presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, presentar una observación respecto al artículo 28 de este proyecto de ley, que hace referencia a la terminación de la fase de la investigación patrimonial, donde se señala que la investigación patrimonial se realizará en un plazo máximo de 12 meses, no prorrogables, contados desde que se dicta la resolución de apertura, y que terminará con el dictamen de fijación de la pretensión de extinción de dominio a la resolución de archivo emitida por el fiscal a cargo de la investigación. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, se debe en primer lugar atender lo que manda la Constitución de la República en su artículo 233, en relación sobre todo a las acciones por las infracciones, no por las penas. Entonces, aquí este proyecto no se trata de un proceso penal para sentencias, sino de la confiscación. Por lo tanto, este artículo 233 de la Constitución, y sobre todo referente a las acciones por las infracciones de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, las cuales son imprescriptibles, hago esta observación al artículo 28 sobre la duración de la fase de la investigación patrimonial, para que se añada como segundo inciso, que diga, de haber nuevos indicios luego de cerrada la investigación, se podrá reaperturar para continuar por el mismo lapso inicial en la fase de la investigación. Así, este inciso permitirá a la justicia recuperar de mejor forma patrimonios que fueron obtenidos de manera ilícita. Espero que esta observación sea acogida por el señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión, a quien le he remitido también por escrito, lo remití en el informe para el primer debate, pero también para el informe de segundo debate, con el oficio 204 de fecha 1 de diciembre de 2020, a fin de que se tome en cuenta que en este informe final, pues se plasme esta observación que he realizado, señor presidente. Muchas gracias por la atención. Gracias, señor asambleísta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Si avanza en el debate fue la intervención número 11, desde que inició el martes pasado, con la intervención del asambleísta ponente Raúl Tello. Gracias.